Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. En el anterior vídeo estuvimos viendo el single stroke. Espero que lo hayáis podido practicar y que me hayáis dejado el comentario tal y como os pedí con la velocidad a la cual lo estáis practicando. Bonjour a todos, bienvenidos a Ecolfa y Grip. Sur la ancienne vídeo, hemos visto la frappe simple o el single stroke. Espero que lo hayáis podido practicar y que me hayáis dejado el comentario con la velocidad a la cual lo estáis practicando. Hoy vamos a trabajar el double stroke. Hoy vamos a trabajar el double stroke o la double frappe. ¿En qué consiste? Pues es lo mismo que el single, pero esta vez en vez de hacer derecha-izquierda, haremos derecha-derecha, izquierda-izquierda. Es exactamente la misma cosa que la frappe simple, pero a diferencia de hacer droite-gauche o droite-gauche, vamos a hacer droite-droite-gauche-gauche. Recordad que en el caso de los que sois turdos, el ejercicio se hace al revés, pero también lo podéis practicar. Justo vous rappelez que por el caso de Gaucher, el ejercicio se hace al inverso, pero también lo podéis practicar. Entonces, vamos a empezar. Se cuenta igual en semicorcheras. One y ena, two y ena, three y ena, four y ena. Primero lo haré sin metrónomo y después lo haré con metrónomo. Es exactamente la misma cosa que la otra. On le hace sur double crochet. On compte one y ena, two y ena, three y ena, four y ena. D'abord, je le ferai sin metrónomo y ensuite avec metrónomo. Toujours la misma vitesse, 60, 90 y 120. Siempre en las mismas velocidades. Siempre. 60, 90 y 120. Después vosotros podéis variar. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Como habéis podido apreciar, el doble stroke es un poco más difícil que el single stroke. Como vous avez pu bien voir, el doble stroke, la double frappe, es bien plus difícil que el single stroke. Porque tenemos tendencia a pegar más fuerte el primer golpe. ¿Por qué? Porque la primera frappe, normalmente, on a tendencia a la frapper plus fuerte. D'accord. Allez, a la prochaine. Ciao.